Sí, la quinta edición que hacemos, son 310 gimnastas aproximadamente, 14 delegaciones de toda la región, viñeron así. ¿De dónde vienen? Viñeron de Rola, Barriga, Bolívar, Casare, Pehuajó, Tejedor, Salazar y Villegas. Este tipo de torneos, digamos, cada gimnasio organiza el suyo, ¿hay una especie de circuito, una sumatoria de puntos general? No, sumatoria de puntos, lo que se hace a principios de año, se establece un calendario donde cada mes hay una ciudad que lo organice, bueno, se respeta año a año, pero no se suman las notas de los diferentes torneos. Igual para cada gimnasio, en especial para Acros, es como un calendario del año, ¿no?, del trabajo hecho. Sí, es un cierre de año y es una movidita bastante grande, así que nada, estamos re contentas porque este año superó las expectativas. Contanos las disciplinas y las categorías más o menos. Categorías hay desde 3 años hasta 16 que son mayores, e hicimos 3 aparatos, suelo, salto y viga. Se nota que hay una mirada técnica sobre las chicas, sobre la cuestión de cómo hacer las formas y los ejercicios, pero también hay un apoyo espiritual, sentimental, de celebrarse, eso está bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, se evalúa, bueno, lo que es en parte de jueces, se evalúa la parte técnica, la parte de expresión, y después está toda la otra parte afectiva, que por supuesto están los papás, sus propias compañeras, que nada, está buenísimo. Ayuda a combatir la presión. Y sí, se apoyan todo el tiempo, sí, está bueno. Feli, bueno, contanos dónde estuviste la semana pasada y cómo te fue. La semana pasada competí en el último provincial, en Tres Arroyos, y me fue bien. ¿Cómo clasificaste? ¿Clasificaste al nacional? Contame. Sí, clasifiqué en el puesto número 11 al nacional, en Mendoza, y nada, es... Ya en el tercer año, ¿no? ¿Qué vas? ¿El tercer año? Sí, es el tercer año que voy a un nacional. ¿Cuándo se van a Mendoza? Nos vamos el 9 de noviembre al nacional. Queda poco tiempo, ¿cuál es tu preparación? ¿Como todos los días? Sí, qué sé yo. ¿Cuántos días, vení, contame, cuántos días en la semana entrenás? Entrenas tres días. ¿Cuántas horas? De cuatro y media a ocho. ¿Mucho tiempo? ¿Quedás cansada, me imaginas? Sí, a veces sí. Te vi ahí con las más chiquitas del grupo, dándoles apoyo, eso es importante, ¿no? Sí, obvio, sí.